¡Hey! ¿Qué pasa peñitas del otro lado? Pues aquí estamos en el otro capítulo de... ¡Ay coño! de Spirion Survival Galactic en la 3.7 y... ¿Qué pasa? En la primera os enseño un poco el inicio ahí con la cápsula y demás pero para no ser tan repetitivo siempre y los vídeos tener los primeros, estuve jugando, tengo esta partida aquí que la estamos jugando, que la estoy jugando... ¡Ah coño! Me voy a repetir 20 millones de veces, perdonadme coño he estado jugando con mi... otra vez, repítelo otra vez, pues eso, con mi colega de aventuras, o sea con mi hermano que tiene el juego también y estamos jugando, no sé ya cuántas veces he dicho, estamos jugando, lo voy a volver a repetir otra vez estamos jugando y hemos construido esta base aquí, donde hemos estado intentando limpiar este planeta, Omicron porque hemos empezado aquí, que está más divertido, con el tema del oxígeno y demás y hemos echado bastante rato por aquí, limpiando casi todo, todavía nos quedan bases y estructuras no hemos hecho apenas mucho, solo parmear un poco y quería enseñaros las estructuras que tengo por aquí y ahora vamos a ver cómo poner los puntos para construirla... conseguir puntos para la estación espacial pero así poder movernos por el espacio con la grande, con la nave grande y el inconveniente que veo aquí en este... de momento ahora mismo es que en multijugador tenemos que salir los dos en una nave al espacio porque si cada uno coge su navecilla, que la tenemos ahí construida mi hermano la perdió por ahí en medio, tiene que estar por ahí perdida que tenemos que ir a recuperarla sí, se puede yo tengo una nave ahí arriba hecha, que ahora la enseñaré una nave en plan de carga, donde podemos movernos por el planeta y ir destruyendo todos los puntos que hay por aquí que no han sido muchos, hemos destruido algunas que otras defenses torretillas de esa defensa y nada más, hay un poco de farmeo y bichos por aquí subiendo nivel y construyendo pero bueno, gracias a esas torretillas que hemos destruido hemos conseguido bastantes materiales y gracias a los farmeos también hemos conseguido bastantes materiales y hemos podido construir bastantes cosas pues esta tenemos una sala principal aquí, donde hay un bote de oxígeno, generadores y demás y las dos cámaras, las de oxígeno, que vamos a coger un poco vale, ahí está las cámaras de oxígeno y las cámaras de combustible, vale, que están llenas con combustible, está gastando bastante, pero tenemos combustible del grande, del Largue Foyet ya lo hemos desbloqueado en, aquí os lo voy a enseñar estoy en nivel 16, mi hermano también está por igual, nivel 16 por ahí donde está, la capital base vale, esto sería la rama de talentos de la nave grande donde tengo desbloqueado la mayoría de las cosas vale, menos las torretas y el RC que lo debería de desbloquear ya vale, vamos a desbloquearlo porque tengo 300 puntos y los thrusters para movernos y, coño, gira para acá ¿qué hay por aquí? mi ningún, no sé si ponerle pero debería de ponerse la nave por si viajamos al espacio así que la vamos a dejar ya aplicada y el thruster energía 918 20 ¿cuál es mejor? este que ha estado este es mejor vale, pues vamos a desbloquear este, por un momento y... y este de aquí vale, de la base lo tengo todo todo desbloqueado esto es decoración que la decoración no cuesta punto te lo van desbloqueando solo conforme va subiendo de nivel de la nave pequeña si lo tengo todo desbloqueado porque hemos estado construyendo la nave menos estos dos cañones que ya lo desbloquearé y creo que... no sé si lo recuerdo bien pero uno de estos dos era bastante bueno el pulse o el plasma creo que era este lo vamos a poner para aplicarle a las futuras navetitas pequeñas del over este del vehículo de tierra pues algo ha desbloqueado pero tampoco mucho misceláneo sí porque fue el pack hidrógeno sí lo tenía desbloqueado pero no sé por qué me lo ha vuelto a poner por estos últimos partes del 3.6 al 3.7 aquí están los bloques de construcción también la armadura esta que viene bien para ponértela a las naves para que no te la arrepienten y más cosillas de más que te dan acero bueno, acero está todo porque antes valía puntos pero bueno las herramientas también las tengo aquí todas desbloqueadas y las armas no tengo las armas desbloqueadas porque se encargo mi hermano de llevar estas ramas yo más en la construcción pero bueno voy a seguir enseñando la base los generadores aquí hay 3 constructores pero son de del normalito del que no hace las cosas solo donde tenemos repartidos materiales para ir construyendo porque con los 3 tengo aquí más hores y demás para pasarlos por aquí porque metal creo que nos quedamos sin metal pero vamos hay algo ya aquí vamos a ponerle que se vaya así que vaya haciendo los hores esto ya mientras hosteño la base ahí está para acá y esto lo tenemos repartido en 3 porque ya veis necesitamos aquí oxígeno aquí hay algo para hacer combustible porque con 3 pues vamos más rápido podemos repartir el trabajo y no lo hace toda una máquina así que nos dividimos aquí detrás hicimos una locura porque pusimos un montón de maquinarias de estas de agua y de hidrógeno y todo rollo y están aquí trabajando sacándonos agua esta es nuestra habitación de almacén donde tenemos todo el oxígeno las neveras de la comida esta tiene muchas cosas tenemos bastantes cosas en la nevera pues aquí esta está vacía aquí hay más cosillas que no se pudran aquí hay sopa porque entre la carne que hemos cogido y ahora os voy a enseñar esto de aquí atrás aquí tenemos un almacenaje con materiales veis gracias a este huertecillo que tenemos aquí estamos consiguiendo muchísimos alimentos tenemos bastante variedad de comida y aparte al recoger veis al recoger lo que me parece una chetada al recoger la comida o sea la fruta esta del huerto nos da el 300 300 300 un montón de experiencia y gracias a eso también hemos subido muchísimo de nivel bastante rápido gracias a los huertos estos que hemos hecho aquí ya os digo aquí debe de haber más semillas y demás y luces así que vamos a guardar estas frutas que hemos cogido que es lo que hemos cogido a ver aquí hay tomate no hemos cogido maíz tampoco ole calabaza tampoco pimientos sí vamos a guardar los pimientos estos de aquí y las frutas no recuerdo donde las he guardado aquí está fruta esta ahí guardada vale como veis tengo 17 de estos porque hemos estado haciendo también tenemos bastante cantidad de alimentos aquí estaría al el hangar donde estaba la nave pequeña que construíamos el cazar que tenía armamento que nos han reventado y está vacío esto es un baño porque veníamos ya todo sucio y hay que ducharse ahí jajajajajajajaja torretas construya, mas vale prevenir que curar, como se dice, y ahí esta la defensa. Y aquí arriba esta la plataforma de hangar de la nave que yo suelo utilizar, que es esta monstruosidad, vale, todo esto son refuerzos de... son placas armadas para que cuando nos disparen aquí no nos partan del tiro en los cubos ni nada de eso. Esta nave es bastante grande, se maneja un poco chunga, esta algo apoyada porque, no se si tengo aquí el repipe, si debería de tener el repipe aquí, repipe run, se ponga, esta un poco dañada por a donde fuimos a atacar que partieron la nave de mi hermano, pero bueno, en fin, creo que fue una base drone y nos metimos dentro la base drone y cuando nos dimos cuenta había fuera un par de drones que le jodieron a él la nave, pero a la mía no, se entretenieron con la suya y esta no la tocaron mucho. Ya veis, la parte trasera, donde tiene más protección, todos los propulsores. ¿Por qué es así de grande? Porque dentro básicamente... ¡Uepa! ¡Uepa! Esta es la parte de arriba, lo único armamento que tiene esta nave es este lanzacohete, que está ahí, que deberé de ponerle más cosillas. Aquí una cabina para pasajeros, y aquí al otro lado otra camina para pasajeros, porque si salimos al espacio con esta nave para construir la grande, donde llevaremos aquí todos los materiales, para construir la nave grande, solo podemos salir en multiplayer con un jugador, o sea, con un jugador, con una nave y el compañero que esté metido ahí, porque si salimos con dos naves, al salir yo por ejemplo él dice que nos estamos alejando del no sé qué y te mata instantáneamente. A ver si ponen ya los servidores multiplayer, donde podamos jugar más libremente y podamos expandirnos más, porque si no es un coñazo, nos limita a estar siempre en la misma zona los dos. Y así mientras uno construye o explora el planeta, el otro puede estar explorando el espacio. La nave la voy a encender, para que se abran las puertas esas de ahí. He apagado toda la base. Vale, voy a entrar dentro. Ahí está encendida, voy a salir. Estarán ahora todos los propulsos y yo ahí echando fuego. Y va adentro. Vale, y aquí estaría lo que es la nave, donde tiene sus generadores. Están aquí los generadores para que funcione. Todos los baúles pequeñitos estos chicos son los de oxígeno, porque esta nave tiene que viajar mucho y necesita mucho oxígeno. Todas las células de energía, de fuel, o sea, de las células de combustible, están por aquí. Estas no tienen, esto es lo que he gastado en el viaje. Aquí está el core de la nave y aquí está un pequeño constructor. Vale, que lo llevamos aquí por si hay que reforzarla, repararla o ponerle algo que nos han destruido. Aquí hay comidas y medic kits. Esto de hecho lo hicimos ahí dentro. Más comida y más medic kits. Otra neverita. Estas son neveritas, donde hay comida, agua, medic kits y demás, por si acaso. Es en plan una nave... ¿Cómo decirlo? Tenemos algo básico por si... Una nave avanzadilla, vamos a decirlo así. Una nave fortalecida avanzadilla. Para movernos por el planeta con más seguridad. ¡Uepa! Le he dado aro para recargar. Bien, gasta carga. Y aquí en este baúl de la esquina es donde tengo... donde hay materiales para cuando nos movamos. ¿Veis? Todo esto lo hemos construido aquí. Es un viaje de tiempo aquí echando, construciendo, nada más. Pero bueno, tenemos todo hecho. Y ahora voy a salir de aquí. ¡Uepa! También he echado bastante tiempo en construir esta nave. Así que voy a pararla. Entra hacia adentro. Ahí está. Y la paramos. Y os quería traer este vídeo para enseñaros más o menos la base montada aquí. A ver si ahora mismo estéis solos y no quiero ir tampoco a atacar ni cualquier cosa ni a construir, ya que quiero subirla con el Multiplayer, con mi hermano con el que estoy jugando. Para enseñaros los ataques que hacemos, las incursiones, la construcción de la nave de arriba. O sea, de la nave de arriba. de la nave capital, de la BCB, si no me equivoco. Esta de aquí. Esta, la Mal Vessel. Aquí está, la Capital Vessel, de la Capital Vessel. Y enseñaros nuestras aventuras en el espacio. Nada más, por aquí os quería enseñar esto nada más y comentaros, o sea, deciros eso. Quiero enfocar un poco la serie en multiplan y nada más, y la podré subir cuando tenga tiempo mi compañero y podremos jugar un rato y echar ese ratillo y grabarlo, no quería grabar todo el inicio que hemos tenido porque es muy pesado esto de construir y estar todo el tiempo nada más construyendo y el ataque este de prueba nos salió, los ataques de prueba pues aparte que fuimos algunos andando y otros con las naves nos salimos a la mente ya que hemos perdido una nave. Así que este video va a ser cortito, lo voy a dejar aquí y espero que os haya gustado y nos vemos en las siguientes aventuras en Empyrean Galactic Survival, hasta luego.